Hola, Flaco. ¿Cómo estás, Juan María? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, Flaco. Me van a poner los auriculares para escucharte mejor. ¿Escuchás vos? Te escucho bien, Flaco. ¿Vos escuchás bien? A ver si podemos... A ver... Ahí te escucho bien, Flaco. ¿Vos me escuchás? Ahí yo te escucho. Bárbaro, perfecto. Bueno. Bárbaro, Flaco. Gracias por estar con nosotros. ¿Vos sabés que este día surgió hace un par de semanas atrás, cuando empezó la cuarentena, como una forma de arrimarle a la gente a sus casas la charla con referentes, con ídolos del automovilismo argentino, para que se los conozca un poco más. En esta etapa que hay que poner el pie en el freno, es un buen momento para poder charlar con ustedes. Así que, gracias por estar con nosotros, Flaco. No, al contrario. Estamos dentro del mismo mundo. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy un apasionado del automovilismo, y todo lo que tenga que ver con el automovilismo, yo estoy. Juan María, ¿qué visión tenés de todo esto que nos está pasando? Algo impensado por todos nosotros hace no mucho tiempo atrás. Mira, es un tema grave. Es un tema, obviamente. A nosotros los argentinos siempre tuvimos una manera de que cuando hay un problema afuera, lo miramos como que a nosotros no nos toca. y de alguna manera nos estamos cuidando, pensamos que el problema es de los otros, no nuestro. Y el problema es de todos. No es un problema del que está infectado. Somos todos. Por eso la unión en esto es fundamental. La sensación, Flaco, tantas veces que nosotros mismos nos castigamos como país, por lo menos en este caso, la sensación es que nos anticipamos para que no nos pase lo que le está pasando a tantos países desarrollados, ¿no? De alguna manera estamos siendo un ejemplo en una cantidad de cosas, ¿eh? Yo estoy permanentemente conectado a través de la asociación de volantes con todo el país. Pregunto cómo están. Y la gran mayoría está en cuarentena, está respetando. A ver, siempre hay un zapallo que se manda alguna, creo que lo viste, pero bueno, la llevamos bastante bien. Dentro de todo la llevamos bastante bien. ¿Y vos cómo la llevas en lo personal? Y bueno, yo me metí en cuarentena antes de que la declare. Porque Paula, mi hija, cuando yo le dije que iba a ir a la Expo Agro, me dijo, no, no vayas, porque el problema que viene es muy grave. Le digo, pero no, hija, ¿de dónde lo sacaste? No, yo estoy conectada. Tengo otra hija, Manuela, que vive en Estados Unidos. Y el problema era, digamos, lo que estamos hablando hoy, lo hablábamos un mes atrás, ¿no? Y bueno, me metí en cuarentena antes de que la declare. Así que, ya te imaginás que estoy medio loco, pero bueno. Ahora, flaco, vos sabés que es tan grave esto. Yo días atrás charlábamos en la radio cuando estábamos en la última carrera que se corrió allá en Villa Mercedes. y decíamos desde la Segunda Guerra Mundial que la actividad deportiva no se paraba en el mundo. Hay que remontarse a 80 años atrás para ver esto que está pasando y para tomar dimensión de lo que está sucediendo. Exactamente, pero digamos, la actualidad, los jóvenes de la actualidad y los jóvenes que yo hablo, hablo de gente de 30 años, 40, no vivieron problemas similares, tampoco tienen tiempo o tenían tiempo para mirar para atrás. y hoy están descubriendo algo, está bien, no es comparable digamos de alguna manera con problemas parecidos, pero este tipo de cosas sucedieron anteriormente y cuando yo era chico yo estudiaba y tenía la información de lo que provocó distintas epidemias, las guerras mundiales, no las vi en directo pero habían sido ahí y entonces uno tiene conocimiento de todo eso. El joven de hoy no, entonces tiene una sorpresa con esto que no lo puede creer y bueno, yo también estoy sorprendido de lo que está pasando pero no tanto como un chico de 30 años. Flaco, y aparte el hecho de incertidumbre de saber qué viene para adelante porque no hay nada futuro, digamos, todo es día a día, ¿no? Mira, cuando esto termine arranca un mundo nuevo, no totalmente diferente pero un poquito distinto en muchas cosas, en muchas va a ser mejor, en muchas va a ser mejor, en otras no, porque de alguna manera estamos viendo una realidad de algo que evidentemente el ser humano no lo tenía en cuenta, con lo cual yo creo que cuando esto termine arranca otra cosa no totalmente diferente pero que el ser humano va a cambiar un poco la mentalidad, la convivencia, la forma de vivir, yo el automovilismo a mí me enseñó algo me enseñó que lo más importante que tenía era la vida mía, no la plata porque el automovilismo que transmitía tu viejo era un automovilismo complicado desde el punto de vista de los accidentes que había y todo lo demás y vos necesitabas la plata para el auto de carrera para pero no pensabas en el futuro ¿por qué? porque ibas a correr y no sabés si volvías en esa época entonces hoy en día esto esto que está pasando va a cambiar la mentalidad de que la locura por ir atrás de la plata se va a calmar un poco y yo soy un fanático de decir que cada uno tiene que vivir de lo que lo apasiona si puede ¿por qué? porque vos a partir de ahí es como que no trabajás porque estás haciendo lo que te gusta y vos decís la plata y si vos lo que haces te apasiona te gusta te das vuelta y la plata viene atrás tuyo vos no podés ir vos atrás de la plata y este va a ser un poco el cambio que va a provocar esto la gente va a ir atrás de la vida y no atrás de la plata en todos los órdenes a ver es lo que pienso por ahí me equivoco pero no creo es lo que pasó después de la de la segunda guerra mundial de las guerras mundiales el aferrarse mucho más a la vida a otro punto a otros valores que hoy se perdieron ¿no? y bueno este vos fijate yo por ejemplo antes de que pase esto de golpe pasaban pasaba una semana que no iba para mis nietos ¿no? porque iba para un lado para el otro como loco y ahora hay un mes que no lo veo y te digo mi nieto y te puedo decir mis amigos este y cuando esto termine voy digamos voy a poner en orden de importancia qué es lo que voy a hacer no no voy a ir a ver a mi nieto porque tengo que ir a no no primero voy a ir a ver a mi nieto y después voy es una una forma de decir lo que esto provoca ¿no? bien claro flaco y cuando se levanta la cuarentena se levantara en un rato ¿qué te gustaría hacer? ir a tomar un café a algún lado ir a ver a alguien y a quienes irías a ver primero de todo recuperar despacio la vida normal que yo tenía dándole prioridad a lo que estaba hablando antes el automovilismo cuando se ponga en marcha soy apasionado del automovilismo yo no manejo mal los autos de carrera pero la pasión la tengo exactamente igual de que cuando nací voy a ir a las carreras voy a disfrutar del automovilismo que por supuesto va a ser un automovilismo diferente va a cambiar producto de todo esto que está pasando pero la base no la pierdo y la vida mía desde el punto de vista de amigo familia y lo que estaba hablando del automovilismo no va a cambiar va a demorar digamos en que todo se ponga en marcha pero la prioridad va a ser esa somos todos fanáticos del automovilismo y obviamente hablar de Traverso es hablar del automovilismo pero si vos tuvieras que definirte ¿quién es Juan María Traverso? y obviamente manejaba bien y manejo bien pero la pasión del automovilismo que yo tengo no no me la contagió no me la fabricaron no no vengo de ese mundo con lo cual nació conmigo y bueno para mí el automovilismo es es la vida y lo que yo aprendí en las carreras de auto fue en el automovilismo con todos los grupos con todas las generaciones que yo conviví fue increíble fue increíble porque a ver yo corrí con Eduardo Copelo con Bordeu con Cupeiro con Gradazzi con y me bajé peleando con Matías Rossi entonces fíjate vos todas las las cantidades las generaciones que pasaron y lo que estoy aprendiendo desde todo de todo de lo que vale la vida de lo que valen los amigos hoy hablamos de que éramos íntimos amigos con el viejo de Iparma soy muy amigo del sollo Maldonado soy amigo de Besone porque vengo de un automovilismo que no mezclábamos la pista con la amistad y todo eso fue una cantidad de cosas que vos aprendes a través de la vida en algo que te apasiona y de alguna manera lo vas llevando a la vida cotidiana eso o sea yo por ejemplo digo yo era íntimo amigo del viejo de Iparma y no lo digo de la boca para afuera éramos amigos de verdad y no digo que era amigo amigo de Tito Besone nos llevamos bien somos amigos hasta ahí pero yo la palabra amigo la uso nada más que con mis amigos no con todo el mundo está claro y si no hubiese sido corredor de auto ¿qué hubiese sido flaco? ¿qué te imaginás? ¿cómo? si no hubiese sido corredor de autos ¿qué hubiese sido Traverso? y mi viejo hubiera logrado hacerme estudiar agronomía como él y seguramente sería agrónomo soy un fanático a mí me gusta soy un viví cosas con mi viejo que yo las cuento y me miran ¿no? cuando hice mi primer casa acá en el campo le digo a mi viejo voy a tirar un par de plantas para poder me dice corre la casa ¿cómo corre? corre la no toca las plantas y yo veo hoy por ejemplo alguien que tira un árbol como si fuera lo más normal del mundo y tira una planta que tiene 200 años y pone otra y le digo ¿vos te crees que la vas a ver como la que tiraste? olvidate vos te vas del mundo y la planta en vez de estar acá está acá y sería agrónomo a mí me gusta vos sabes flaco que una de las frases que uno va recogiendo en la vida y que le quedan es una que vos un día contaste y a mí me quedó tan grabado vos dijiste que tu papá siempre decía que la mejor inversión en un hijo es la educación dice yo te puedo dar un montón de plata pero si sos un animal la vas a perder y esa me quedó siempre grabada flaco es que es tal cual yo no tengo la menor duda yo viví toda una cantidad de cosas por ejemplo la crisis económica que tenemos en la Argentina y que vamos a tener después de esto de otra manera yo la viví tres veces y vos aprendés una cantidad de cosas y yo digamos en un momento dado no me acuerdo bien que año era el que juega al dólar pierde bueno mi viejo era un fanático un loco de de su trabajo y no le daba pelota al dólar y bueno me fundí me fundí y yo tenía los tres chicos chicos y corrí arranqué con el Renault 18 en el TC 2000 y bueno este todo lo que gané todo lo que generaba lo gasté durante dos años hasta que me recuperé un poco en la educación de mis chicos de mis hijos ¿por qué? porque el viejo el viejo Juan y esto se me pone la piel de gallina cuando lo cuento cuando nos fundimos producto de esto que estamos hablando estábamos en una reunión con los 32 acreedores bancos no eran particulares para ver cómo armar la convocatoria y mi viejo puso arriba de la mesa este todas las escrituras yo le había regalado un reloj y y arriba de todas las escrituras se sacó el reloj y lo puso y yo estaba como loco yo digo este viejo está loco este y peleaba y discutía y porque era la época que los bancos te cobraban los intereses de los intereses los intereses de los punitorios del punitorio era toda una joda ¿viste? pero y yo renegaba renegaba y en un momento dado mi viejo me dice ¿vos no te das cuenta que esta gente no se lleva lo más importante? yo lo miro como diciendo este viejo que tiene plata afuera claro y digo ¿cómo que no? no me dice la capacidad no se la llevan cuanto antes arreglemos y se lleven toda esta pila de papeles arrancamos y me yo me costó entenderlo y y bueno fue tal cual y arrancamos y no te digo que volvimos a recuperar lo perdido pero con lo cual gasté todo lo que tenía que gastar en educar y capacitar a mis hijos ¿por qué? porque la herencia que ellos tienen es esa porque si vos no capacitas a tus hijos y le dejas una montaña de plata le dura 10 minutos 10 minutos con lo cual este lo que yo le voy a dejar a mis hijos es la que yo no pueda gastar clarísimo clarísimo flaco vos sabés que siempre por supuesto y vos es permanente se acuerdan de el flaco cuando ocupé fuego emprendida a fuego cuando terminaste de entrar ruedas pero vos sabés que uno que te ha tenido la suerte de chiquito de conocerte yo hoy pensaba cuando te conocí estábamos un día con mi viejo en la CTC en la vieja CTC la de las mesas largas te acordás que le ponían papel con chinche y traían el asado que hacían en la parrilla vos llegaste yo tendría 12 años 13 años pelo largo tenías vos puteándolo al viejo yo después le pregunté a Caíto quién era mi hijo y me dijo Spirin Gradassi y así te conocí porque era una rivalidad que vos tenías para con él esa mezcla de putearlo y de admirarlo a la vez bueno tu viejo nació es un poco más viejo que yo si si hacia él cumplió 81 pero nació con esa pasión en el mundo del periodismo y básicamente del automovilismo discutimos alguna vez nos peleamos pero siempre con el respeto total y absoluto de que de que él respetaba la pasión mía y yo la de él y y somos amigos somos amigos y convivimos infinidad de cosas que las disfrutábamos hasta las malas las disfrutábamos porque estábamos los dos en el mundo que queríamos y una de las grandes genialidades que yo digo del flaco hablábamos de lo que la gente siempre se acuerda a mí una de las cosas que más me impresiona es que vos te bajás de esos turismos de carretera que eran tan tan toscos y pasás a manejar directamente un auto de fórmula primero corriste algunas carreras en la mecánica argentina fórmula 2 y después te fuiste a correr a Europa una locura es como pasar de una de un deporte al otro flaco mira hay dos cosas yo manejaba bien pero una de las habilidades de las pocas que tengo es que yo me adaptaba muy fácilmente a cualquier auto imagínate que gané un rally mundial gané un desafío de los valientes corría en los TC los grandes premios y me subía en fórmula 2 cuando nace el efecto suelo en la fórmula 1 y me fui a Europa y yo no te digo que andaba andaba pero andaba ahí y estoy hablando de una fórmula 2 que por ejemplo estaba a Keke Rosberg andaba más ligero que yo pero no mucho y me bajé me bajé me terminó el año y y sin que nadie sepa hoy ya es una historia antigua ¿no? yo probé Bravan de fórmula 1 de Niki Lauda en Silverton y quedé ahí no te digo que fui más rápido pero con lo cual yo me adapto me adaptaba a cualquier auto esa era una de las virtudes que yo tenía en el automovilismo y disfrutaba todos los autos que manejaba manejaba un TC manejaba un TC 2000 manejaba un rally y lo disfrutaba me adaptaba y lo disfrutaba es una virtud porque evidentemente como también como también hay pilotos que en la fórmula 4 van más o menos en la fórmula 2 van un poco mejor y en la fórmula 1 son campeón del mundo ¿por qué? porque no se adapta al auto chiquito y si se adapta al auto está el que maneja 200 caballos y no le ganan pero ni dibujado y está el que maneja 1000 caballos ese mismo maneja 1000 caballos y los maneja bien y no maneja bien 200 hay que ir descubriendo cuáles son las habilidades que vos tenés en cada cosa Juan María ¿y qué hubiese hecho a través de la fórmula 1? a ver ¿o tendría un monolito en algún lado importante o hubiera sido o hubiera sido campeón del mundo? no había término medio la fórmula 1 de esa época era peligro la seguridad era relativa no es la de hoy la fórmula 1 de hoy si bien está volviendo a circuitos complicados está poniendo un auto más difícil ¿por qué? porque perdió la base de la fórmula 1 la época del lole pero bueno la realidad es que la fórmula 1 de esa época era complicada y estoy hablando me estaba subiendo me subí teóricamente al auto del auto que ya se había pegado en Uber pero una María ¿y qué aprendiste de esa época de Europa? ¿qué aprendizaje te trajiste de Europa? lo que más aprendí nosotros acá corríamos con lluvia los grandes premios porque bueno no se no se suspendían pero en los autódromos no se corría cuando llovía porque no había goma de lluvia y cuando yo voy a la fórmula 2 debuto en Silver justamente lloviendo que yo dije pero no se corre ¿por qué? me dicen el equipo era inglés ¿no? el equipo Mart ¿por qué? y porque está lloviendo y dice ah lluega siempre se ve y Keke Rosberg no Keke Rosberg Mark Surer de quien después me hice muy amigo y que tengo acá un casco que me regaló la última vez que vino fue el que me enseñó a manejar en la lluvia me dijo esto se maneja de esta manera así 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 seguime y aprendí a manejar en la lluvia que es una técnica no es coraje es una técnica cuando vuelvo y acá empiezan las carreras con la lluvia yo sabía manejar digamos había aprendido y gané prácticamente todas las carreras que corrí con lluvia pero ¿por qué? porque tenía una técnica no era un tema de coraje era una técnica de manejo recuerdo en el 82 cuando se hizo una carrera para juntar fondos para Malvinas un diluvio acá en Buenos Aires del club argentino de pilotos que despegaste una paliza no sé si te acordás vos salió segundo mi amigo Concho López que casi le sacó la vuelta fue impresionante y la técnica la técnica por ejemplo era cuando está lloviendo vos vas por los radios que no se usan que está áspera la pista la cuerda perfecta que está lisa aceitada engrasada el auto patina y vos sacás las dos suponete el curvo sacás las dos izquierda la delantera izquierda y trasera izquierda fuera de la huella y esas dos te hacen doblar mucho más rápido que yendo por la huella es parte de la técnica de manejo después por ejemplo bueno por supuesto gané y todos decían que vos pusiste gomas nuevas la goma eran todas iguales y ustedes no saben manejar cuando llueve y me puteaban y todo joda y ya te digo no es coraje es una técnica de manejo y cuando corrí carreras de lluvia con el TC pasó lo mismo que era importante por ejemplo hasta el día de hoy hasta el día de hoy y te hablo de un super TC2000 o un TC si yo corriera hoy por ejemplo y tengo que largar la final y se largó a llover y tengo tiempo ¿qué hago? cambio el parabrisas automáticamente cambio los limpia parabrisas duplico la cantidad de agua para tirarle al parabrisas el tachito me doy toda la carga que puedo lo hablando todo lo que puedo cambio la posición de manejo y me voy lo más cerca posible del parabrisas ¿por qué? porque voy más ligero si veo que si voy sentado allá en el fondo en el piso esto es hoy ¿eh? y mirá lo que te digo no te estoy hablando de la alineación la presión de la goma no, no te estoy hablando de lo más importante en la lluvia es ver es poder ver cuanto más veo más rápido voy sentado donde tengo que ir no puedo tener un parabrisas todo lleno de piedritas picado todo porque no veo los tiro pongo uno nuevo los pego con cinta en fin es el el punto uno de una carrera de lluvia flaco ¿te acordás de la anécdota? creo que fue New Rugring con un banderillero cuando vos te quejaste y y te y te marcó que te callaras y después te llamaron para retarte cuando terminó la carrera ¿cuál fue? creo que fue New Rugring que vos le hacías seña al banderillero para que agitaran la bandera para que le pusieran la bandera para que te dejara pasar el de adelante y el banderillero te hacía seña que te callaras y después cuando vos le hiciste una seña al banderillero y después cuando terminó la carrera te sancionaron sí bueno pero lo que pasa es que le hice muchas veces eso y pero ¿cuál es el tema? el tema es es ganarle ganarle de mano ganarle de mano es bajarte y decir perdóname me equivoqué y el que está esperando que vos vengas a pelear está preparado para defenderse si vos venís y le decís disculpame me equivoqué bueno está bien dice porque sea la última vez está bien listo y se acabó y ahí termina muchas veces yo lo hice inclusive dejá que hubo veces que me bajé y repontraputié pero muchas veces me bajé y fui y encaré al piloto y la gente decía lo va a pelear lo va a putear y lo encaraba y le decía disculpame me equivoqué bueno está bien flaco pero me pegaste mal sí sí está bien listo perdóname pero y me iba de ahí ¿qué le dijiste? lo mandé a la mierda lo que tiene era actuar pero bueno yo no aprendí del viejo de Palma el viejo era igual sí aparte Luis yo me acuerdo un día en la carrera de Supercar corrían con Tito Besone llegaron a la curva uno en Rosario y lo tiró lo tocó y lo tiró afuera pero no le dejó ninguna marca y Tito decía te juro que me tocó y Luis como hacía él no yo no no pero esa capacidad de apoyarle el auto lo justo hasta para ni siquiera dejar la marca muy mañero Luis un día el viejo Luis me pega en la última en la horquilla y nos bajaban la bandera y me pega de atrás me levanta en el aire me pasa gana y yo llego segundo y y nos bajamos del auto digo viejo me dice despreocupate que en un ratito me echo pero vamos al podio a los pedos así festejo le pone fuimos al podio y yo íbamos íbamos subiendo le digo pero Luis me levantaste en el aire pero olvidate me echas la patada ganás vos pero vamos me entregué así festejamos sí bueno y vos lo contás hoy que haga de risa pero en aquella época la gente no entendía viste porque veía todo y era la manera de que yo digo siempre que no hay que mezclar la pista con más cuando tanto yo como él o me pasó con Maldonado y me pasó Maldonado por ejemplo tipo que vendió el tipo más serio más correcto igual que los otros nada más que y alguna maniobra decirle yo yo se me fue la mano no te calientes 15 días nos ponemos al día y listo y ahí terminaba y nos íbamos a tomar mate y con el viejo Luis lo mismo era un automovilismo Flaco donde había otros códigos y otros códigos de repente se se compensaban en la pista después mira por ejemplo los códigos que había en el automovilismo este que estamos hablando es yo hago una maniobra y lo paso a viejo Luis por afuera en el currón de Salota si Luis no levanta yo me salgo del autódromo me voy a Luis levanta y yo entro y si no le devuelvo el puesto si no le devuelvo el puesto llegamos a los 15 y me parte al medio con lo cual los códigos cuáles eran al hospital no te voy a mandar pero no te aproveché porque te parto al medio era una manera de correr y si esa maniobra la hacíamos los dos o nos salía bien a los dos o nos salía mal a los dos íbamos los dos al hospital no uno y esto yo lo aprendí de Gastón Perkins de Pairetti de toda esa gente era tenían esos códigos los otros días cuando charlábamos con yo yo creo que fue yo yo el que lo dijo dice que una cosa que le enseñó Luis es que hasta mientras venimos hasta tercera está todo bien ponemos cuarta y ya no se jode más tal cual todas las maniobras complicadas hagámosla despacio cuando pasamos los 200 para arriba tienen que ser bien hechas porque no van si no Flaco otra de tus momentos brillantes que poco se acuerdan vos lo comentaste al pasar Carlos Menem corría con un Renault 18 al rally había ganado la interna iba candidato ya presidente y te da su auto una semana antes y yo si mal no recuerdo lo metiste cuarto o quinto en la general esa es una de tus grandes genialidades en otro terreno que nada tiene que ver ni con la fórmula ni con la pista en una carrera del mundial metiste el Renault 18 allí entre los cinco primeros y bueno el primero que me va a putear es Rayes porque yo siempre le digo yo tengo el Renault 18 a Boa a Recalde a Soto pero ellos abandonaron pero Carlos Menem una cinco días antes de largar el mundial él había ganado las internas y el partido no lo deja correr entonces me llama me dice no me corres el auto mirá que está todo está todo el equipo está toda la gente y digo pero no corrí en rally nunca mi vida bueno bueno y fue el año 18 y largamos del automóvil argentino en enlace hasta Córdoba bueno y fue pasando obviamente yo me acuerdo que a Soto y a Recalde a los dos cuando pasa esto les digo cómo es esto y esto así flaco la hoja de ruta qué hoja de ruta más Soto me dio la hoja de ruta de él y la corrigió para que no me rompa la cabeza me dijo acá te voy a poner esto y bueno y terminé ganando la categoría salí quinto en la general este de acuerdo que con el puesto mío en el campeonato del mundo Renault ganó dos puntos este imagínate que fue algo que a ver no es lógico porque eh tenés que tener mucha suerte que de hecho la tuve porque todas las macanas que me mandé me salieron bien pero llegué al Chato Carrera y estaba Ángelos y Menem arriba y subí a saludarlo y y cuando cuando llego le digo gané la categoría si me hubieran dejado correr hubiera ganado yo digo pero no aflojaba y la otra Juan María también que para mí fue una genialidad el desafío de los valientes en el pato ahí en Villa Carlos Paz que se iban eliminando uno a uno y le ganaste al mismísimo Gabriel Ray en la final se quería matar Gabriel es el día de hoy que me pasan la factura y yo a él a ver circuito del pato el problema del rally es el estilo de manejo que ya lo hablamos antes y el que vos no conoces el camino y la conexión con el navegante porque el navegante te dice sube a fondo y vos no estás acostumbrado si se equivocó lo matamos o sea hacer lo que te dice otro es difícil y cuando era por eliminación el desafío en el pato y me toca ir a la final con Gabriel y Gabriel viene y me dice mira vos ya ganaste el desafío porque eran dos etapas vos ya lo ganaste aunque yo te gane acá vos ganás el desafío y el premio te usó el auto si yo gano la etapa esta a mí me dan el auto a la mitad de precio porque no levantamos y me dejás y listo bueno le digo está bien que voy a levantar no levanté nada y le gané por nada y me dice cuando termina vino con cara me dice no quedamos que íbamos a levantar y le digo si levanté mentira le he ganado por una vez nada digo si yo levanté nada más que vos levantaste más que yo y el día de hoy que sigue todavía puteándome ¿no? pero este y le gané la etapa esa y oh me puteaba una cara fíjate y hoy viene y me dice yo tengo un campeonato más que vos digo pero yo te gane el desafío y no gané anda tópatela Juan María 34 años fue lo que corriste es mucho es poco a la distancia ¿cómo lo ves? está bien es mucho está bien está ahí el automovilismo actual arranca para mí antes del tiempo vos no le das tiempo a tu hijo a saber si lo que le gusta es correr o ser agrónomo vos lo fabricás y arrancan de muy jóvenes y vos tenés un campeón del mundo de Fórmula 1 que tiene veintipico de años y la la teoría mía es que el automovilismo es una escalera que lleva mucho tiempo que vas subiendo y un día llegaste hasta acá y bueno no podés seguir para arriba porque tu capacidad llegó hasta acá y hoy hay pilotos en la Fórmula 1 que no hicieron prácticamente nada en ese aspecto a mí no me gusta con lo cual dura muy poco la a ver flaco se nos te perdimos a ver Juan María a ver a ver flaco no me parece que te perdimos Juan María si me estás escuchando cortamos y volvemos a reanudar la charla porque no no se ha cortado la comunicación ya volvemos volvemos a reanudar la charla bueno comenzamos nuevamente la charla vamos a ver si podemos mejorar la señal con Juan María Traverso estábamos hablando acerca de su trayectoria de 34 años acerca si es mucho o es poco tiempo el que estuvo corriendo la señal no no era buena vamos a ver si se puede mejorar un poco para poder seguir conversando con el flaco a ver si se nos engancha Juan María para poder seguir la charla con él mañana estamos a las 11 de la mañana con Santiago Mangoni con Santi Mangoni a las 17 horas vamos a estar con Alberto Canapino y a las el día viernes a las 17 horas vamos a estar con Emiliano Espataro a ver si el flaco se nos vuelve a enganchar si no capaz que tengamos que avisarle a ver Ariel Diroco por las dudas nuestro productor para poder intentar a ver si no lo veo en línea el flaco todavía para poder conectarlo y seguir la charla con Juan María Traverso desde Ramallo con todas las anécdotas y las vivencias ahí está ahora sí claro ahora a ver ahí está conectando a ver ahí aparece listo flaco ¿me escuchás ahora? bárbaro bárbaro Juan María estábamos hablando de los chicos ¿no? ¿estás de acuerdo que con 15 años ya se suban a un turismo de carretera a un TC Pista Mouras? se te cortó un poco no te escuché bien a ver no te decía Juan María si estás de acuerdo si que con 15 años los chicos suban a un auto de turismo de carretera a un TC Pista Mouras sí sí chicos de 15 años si estás de acuerdo Mouras si estás de acuerdo no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque a los 15 años a ver yo iba yo iba al secundario yo estudiaba estaba con mis viejos con mis amigos y a los 15 años si vos empezás a correr en un TC Mouras a los 30 años sos bueno sos muy bueno a los 30 llegás a al campeonato de TC y se acabó tu carrera deportiva y corriste 15 y el automovilismo si bien vos tenés que tener un buen físico es un deporte que tranquilamente podés correr hasta los 50 años pero si vos arrancás a los 15 te caes antes yo soy de de hacerlo lo más largo posible para poder disfrutar de lo que me apasiona y Juan María y los autos de fórmula ¿por qué se perdieron en la escuela de los fórmulas en nuestro país? se te corta y no en la fórmula a ver no te es en los autos de fórmula ¿por qué se perdieron los fórmulas en nuestro país? las categorías de fórmula se perdieron porque se manejó mal en aquella época la parte digamos de los todos los que manejaban el automovilismo vos fijate que estamos hablando de un TC de un TC que de golpe terminó en una mezcla que era un spot prototipo tuvieron que separarlo y el guaira corría con un techo en la ruta y con otro en spot prototipo o sea se armó una mezcla que terminó que murió el spot prototipo murió el TC tuvo que arrancar de vuelta y con la fórmula pasó exactamente lo mismo la fórmula 1 nacional en la época la mejor época era una categoría que llenaba el autódromo a la gente le gustaba no es que a la gente al argentino no le gusta el fórmula le gusta nada más que los manejos que hubo en aquella época hizo desaparecer la fórmula el prototipo y y bueno pero no es un problema del gusto del público no nos equivocamos técnicamente hablando yo fui a ver no corría fui a ver los 500 kilómetros de spot prototipo en el autódromo de Buenos Aires y el Berth LR hecho en la Argentina ganó la clasificación y corría con el equipo oficial Porsche Ferrari Lamborghini y todo con lo cual acá teníamos una capacidad y categorías que a todos nos gustaban pero bueno técnicamente hablando hubo se cometieron errores y entre lo que prácticamente murió fue la fórmula Juan María el nivel de pilotos que tiene la Argentina no tiene nada que invitarle al resto del mundo no no para nada el problema que tenemos nosotros es digamos que lo tuvimos siempre para cuando un piloto mucho mucho más hoy antes era más fácil para cuando un piloto argentino hizo la campaña para que todos lo conozcan para que las empresas lo puedan auspiciar para irse a correr el campeonato del mundo de es por prototipo o de fórmula es viejo para cuando llegó a ese lugar ya es viejo no se puede ir hoy en día con el automovilismo que tenemos en el mundo un chico de 7 8 10 años que tiene condiciones el padre lo tiene que llevar a Europa y que arranque allá en el karting en la fórmula 3 porque no le da el tiempo no le da el tiempo entonces los argentinos quedamos afuera de alguna manera del mundo internacional vos sabés que en estas charlas que hemos tenido en estos días escuchábamos historias de muchos sacrificios de Pechito de Esteban Guerrieri de tu amigo Angelito Guerra de tantos muchachos de Víctor Rosso todos los que fueron lo hicieron con mucho sacrificio y han ganado y perdido como es tu caso con los mejores que después fueron referentes del mundo es decir que tal vez nos pasa como en tantas cosas una falta de política para poder respaldar esos chicos y llevamos hasta la fórmula 1 bueno también también cada uno tiene que claro pero cada uno tiene que tener un objetivo digamos un piloto hoy argentino tiene que tener un objetivo claro si decide ir a correr el campeonato del mundo fuera de la Argentina D si vos apuntas a la fórmula 1 el camino es este si vos apuntas al expo prototipo el camino es este si vos apuntas al automovilismo americano el camino es este y si vos te equivocas de camino de acuerdo al objetivo que tenés no llegás si vos querés ir a la fórmula 1 y arrancás corriendo en Estados Unidos no sé la Indy no llegás el camino de la fórmula 1 de directo a Europa a la fórmula 2 o 3 o las que hay ahora y te tenés que poner ahí y tenés que tener 16 17 17 18 años no más que eso entonces si vos no no te escuchamos te escuchamos dale si si te escuchamos no te escuché no no está bien está bien te interrumpí yo te escuchamos Juan María no no importa no importa no no lo que lo que estaba hablando lo que estaba hablando es el camino para llegar a un objetivo no son todos iguales si vos querés llegar al camino digamos a la fórmula 1 y te equivocás de camino no llegás y no pasa por la calidad o por las condiciones conductivas pasa por el objetivo y cómo tenés que ir para llegar a donde vos querés Pechito López obviamente un piloto de primera si el objetivo de él era la fórmula 1 y fue el camino que hizo obviamente no hay forma de llegar a la fórmula 1 por ejemplo yo soy bastante no te digo amigo pero lo conozco mucho a Jane Todd cada vez que viene a la Argentina nos juntamos y demás y siempre digo lo mismo y no le gusta la fórmula E no debería estar metida dentro del mundo del automovilismo de la forma que está tendría que estar de otra manera porque apunta a una tecnología totalmente diferente un auto de fórmula E va un poco más despacio que un fórmula 3 en fin es otro mundo con lo cual el que se sube o va camino a la fórmula E de ahí al automovilismo de la fórmula 1 no va no cruza no se puede clarísimo clarísimo flaco volvemos a tu actividad cómo era manejar vos ahí tenés en el museo el torino con el cual empezaste cómo era manejar esos aparatos en la ruta a principios de los 70 y bueno pero vos imaginate que hace un tiempo vino el gurí martín de un día acá sí y miraba el torino el primero y lo miraba y me dice digo ¿y cómo está? y más o menos digo está impecable digo está mejor que cuando corría me dice ¿pero usaban esta butaca? sí ¿y esta en la jaula? sí y no lo podía creer pero para la época que yo empecé imaginate vos que a las carreras la gente iba en una estanciera en un Ford 35 era un auto impresionante si vos lo comparás ese auto con lo de ahora lo querés prender fuego ¿y vos lo ves ahora y no lo podés creer? ¿lo ves ahora y no podés creer que hayas corrido con ese auto? y hay gente que no lo puede creer y ¿y vos? y yo tampoco vos lo mirás y tenés que tener en cuenta lo que es el auto lo que eran las rutas de esa época las rutas que se usaban para correr y que vos caminaba con ese auto 240 250 en ese momento los jóvenes de hoy no lo creen no pueden creer que ese cachivache iba a 250 kilómetros y encima por camino que no es la autopista que tenemos ahora nada que ver iban en el aire yo muchas veces cuento cosas que es difícil que me las crean ¿no? por ejemplo un día en la vuelta de Santa Fe vengo chupado atrás de los hermanos Suárez con el Falcon y cuando el Falcon se pegaba a la Coupé 2 aerodinámicamente tendría a levantar la cola más se me levantaba la tapa del baúl y había momentos que por el cuenta vueltas yo me daba cuenta que estaba levantando vuelos entonces levantaba para que aterrice y seguía y me mira como diciendo anda vos estás loco y era tal cual y te hablo año 73 de Salto a Areco hay 50 y pico de kilómetros de asfalto es rápido los hermanos Suárez ganaron el tramo el tramo hicieron 268 y moneda de promedio y yo venía pegado atrás y yo cuento esto y me dicen no vos estás loco y no era así y ahí preguntaba uno de los tantos seguidores que están escuchando la charla cómo era correr un gran premio con esos autos y obviamente lo tenías que cuidar digamos tenías que tratar de andar rápido vos sin exigir al auto es como si yo te dijera vos venías en un tramo de asfalto y tenías un curvón que que era mejor hacerlo en tercera porque vos llevas el auto afirmado y pero que hacíamos lo hacíamos en cuarta para no exigir al auto pero en cuarta no tener la potencia suficiente con lo cual vení con lo justo era la forma de cuidar el auto y también tenías que saber de mecánica un poco porque te pasaban cosas y vos tenías que algo tenías que saber no podías no tener la menor idea de nada y esto lo cuento siempre podía trabajar piloto y acompañante en un gran premio por reglamento y la etapa Bahía Blanca Trelew a 100 kilómetros antes de llegar se me agujere un pistón se rompió un pistón porque se metió un pájaro por la toma y la toma tenía un protector lo rompió y se metió adentro y bueno y paraba en todos lados cargaba los baldes de aceite le echábamos al tacho y seguíamos una humareda era una cosa pero llegamos llegamos a Trelew al otro día teníamos el día de descanso de reparación y había seis horas en todo el gran premio para trabajar retiramos el auto del parque cerrado con vedores del TC y mi acompañante que era Reiter el flaco Reiter lo acompañaba a Gradazzi muy buen mecánico con él cambiamos los seis pistones obviamente reunimos los cilindros envenilamos las válvulas y no estamos hablando de una pavada él y yo y nadie más y tardamos tres horas y media y al otro día ganamos la etapa Trelew-Skel con lo cual cuando yo digo yo sé de mecánica no soy el polaco ni Bertha ni nada por el estilo pero sé y es parte del mundo del automovilismo no puede ser yo no entiendo que un piloto no tenga los más no tenga conocimientos técnicos y maneja obviamente pero que no sepa ni idea de por qué tiene ruedas los autos eso a mí no me entra en la cabeza pero bueno antes era así ¿es algo importante un plus que le da al piloto el saber de mecánica? yo creo que sí yo creo que sí porque hay hay un tema y me estoy metiendo en un territorio complicado ¿no? hay un tema que la tecnología actual los simuladores tienen un límite tienen un límite el otro día Raikkonen hizo unas declaraciones con respecto a los simuladores pero bueno después después lo hablamos el simulador te hace manejar perfecto pero no te digamos cuando vos te vas afuera y te pegas el simulador no te lastima nada vos seguís hay una parte en la parte técnica yo por ejemplo hoy hoy este yo manejé un auto del super hace un par de años y me bajé y dije el auto es perfecto no es rápido pero es perfecto ¿y qué le haría vos para que vaya más rápido? no lo haría tan perfecto va muy pegado con lo cual cambiaría la dureza cambiaría la alineación cambiaría la aerodinámica y los pilotos que estaban me miraban como diciendo este que sabe esto no es un invento mío esto es lo que yo aprendí al lado del mago durante años y al lado de y sé no sé al nivel del que estamos hablando pero sé qué hacerle a un auto para que haga lo que yo quiero más allá de lo que me diga la computadora porque tal vez Juan María los corredores lo que piden los pilotos hoy es un auto para disfrutar ellos que sea rápido en la curva pero para el espectáculo no es divertido bueno bueno a ver el único que sabe que se va jugando que va rápido que va con lo justo es el piloto todos los que estamos en la tribuna o mirando por la tele no lo vemos no vemos el límite no vemos el error no vemos la maniobra brillante salvo que alguna vez que alguna maniobra pero generalmente no la ves ¿por qué? porque es mínima es mínima a ver un auto actual vos te equivocás en la frenada y te vas a la leca y te hablo de un fórmula 1 se pasó en la frenada se va hace la chicana y sigue o se va a la leca y se encaja ese mismo error del automovilismo anterior te iba al hospital y todo el mundo lo veía vos y te equivocás en la frenada y perdés medio segundo en la maniobra ese mismo error ese mismo error destruías el auto obviamente hasta ahí llegaste y el que está en la tribuna lo ve el que está en la tele mirando la tele lo ve y lo que estábamos hablando antes no lo ves y eso es lo que de alguna manera perjudicó al automovilismo desde el punto de vista del público la gente quiere ver el error quiere ver el coraje quiere ver la maniobra y hoy es difícil verla yo las veo pero son mínimas pero yo la veo pero la gente normal no Juan María cuando caminas por los boxes y ves a todos los equipos con la telemetría con las computadoras ¿te gustaría apagarlo directamente que cada uno lo sienta en el cuerpo y le traslade a su gente cómo mejorar el auto y no a través de la computadora? yo no estoy en contra de la tecnología o sea la tecnología es fantástica la buena es buenísima es genial la mala es mala pero mala mala yo no puedo entender que mi nieta pasó de la mamadera al iPad no me entra en la cabeza pero bueno y Paula debe estar mirando el programa y ahora después me llama le mandamos un beso a ella también pero la realidad es que hay una tecnología que elimina al piloto que juega en contra del deporte y del automovilismo porque el auto es fundamental importante y el piloto también pero tiene que haber un equilibrio no puede ser que el auto sea el 95% no tiene que haber un equilibrio toda la tecnología que elimina al piloto yo la sacaría si digamos la forma de hacer los cambios de un auto de carrera en la actualidad con la tecnología que estamos hablando yo hago el cambio con la tecnología actual en un tiempo determinado y si mi abuela viviera lo hacen en el mismo tiempo que yo Juan María hablaste de los simuladores anteriormente vos sabés que días atrás hablábamos con Facundo Arduzo y él decía que él usa los simuladores pero no mucho porque le genera un manejo diferente al que es después el real el de un auto y para muchos chicos de hoy el simulador pasa a ser casi el único entrenamiento que más vos el simulador en la actualidad tiene una parte sirve para ganar tiempo en aprender un circuito los límites y demás y no tener que usar el auto de carrera pero hasta ahí tiene un límite no es yo manejo el auto de carrera exactamente igual que lo manejo en el simulador porque no puede ser hasta ahí llega en fin yo digamos estoy en contra a ver vamos a la época mía el simulador que teníamos nosotros antes era el piloto de prueba yo no probaba mis autos probaba un piloto y probaba y probaba y probaba y le cambiaban y seguía probando entonces yo no probaba ¿por qué? porque el piloto de prueba termina siendo lento termina siendo lento ¿por qué? porque él no tiene que modificar el manejo de acuerdo a lo que hace el equipo entonces vos venís probando y te cambian algo y vos modificás tu manejo y confundís al equipo y no sabés si lo que hicieron está bien con lo cual vos tenés que seguir manejando igual con lo cual terminás siendo lento yo nunca quise probar los autos o sea los probé lo mínimo pero y esto pasó con noreste estábamos probando al principio ¿no? y yo preguntaba ¿qué están haciendo? vos no te metas me decía el mago pero quiero saber que están cambiando vos manejá vos olvidate bueno está bien y en un momento en el cabalén ponele que hacíamos minuto once paro y lo levantan al auto yo no me dejaba bajar trabajan diez minutos lo bajan me dice dale y salgo y hago uno once y tres vueltas paro me dice el mago bájate me dice yo te cambié el auto y vos haces el mismo tiempo sí y ¿qué cambiaste? saqué la barra delantera me dice y me parecía y qué hiciste lo manejó distinto y listo bueno bueno programándate me echó a patado el simulador de alguna manera provoca eso ganas mucho tiempo en todo lo que no podés andar en la pista porque está prohibido probar porque el auto cuesta mucha plata pero la realidad pero la realidad es que es muy bueno hasta ahí no es el cien por cien el último cachito es el piloto ¿sabés quién tenía esa virtud como vos? Jim Clark lo que le daban y le cambiaban el auto y siempre lo hacía andar rápido esa virtud de percibir que qué le falta al auto y adaptarse rápidamente a la herramienta que se tiene y bueno a ver vos venís yo vengo de un automovilismo que vos tenías que ir compensando todo lo que te iba pasando en un gran premio vos rompías algo y vos tenías que seguir vos no si podías obvio y vos tenías que cambiar el estilo de manejo automáticamente en la pista lo mismo yo siempre cuento lo mismo cuando se prendió fuego el auto yo sabía que todo el sistema de lubricante todo el sistema de aceite estaba del lado derecho y todo el tema de combustible del lado izquierdo los dos carburadores todos los cañonatas todo estaba por el lado izquierdo del auto si el fuego está de aquel lado no te digo que pero bueno el peligro es mínimo si pasa para este lado paro y me bajo porque yo sé de eso en la actualidad un piloto si le pasara lo mismo y no tiene idea de lo que estoy hablando yo automáticamente se baja por eso creo que tienen que saber digamos de técnica más de lo que saben pero es una idea mía vos sabés Flaco hay un concepto errado algo que se ha hecho hasta en estos momentos se pondera por demás esta es mi opinión del simulador porque dicen Canapino salió del simulador y es al revés Canapino hubiese sido un fenómeno con simulador o con karting o sea no es que Canapino es un resultado del simulador el simulador le dio la chance de que el padre lo haga correr pero no es que aprendió y más allá que es un símbolo y es un es un apasionado de esto pero no tiene que ver que el simulador produjo que Canapino sea lo que es sino que Canapino es lo que es más allá del simulador coincidís conmigo en esto Flaco yo coincido Canapino por supuesto que se entrena con el simulador y todo pero básicamente no es el simulador él gana un campeonato acá en San Nicolás donde el simulador no existió ¿por qué? porque se largó a llover y a fondo cambió el auto y a fondo cambió el manejo y a fondo hizo toda una cantidad de cosas que están totalmente fuera del simulador y ganó estoy hablando muy en contra del simulador pero para mí es un juego a ver si mañana arranca un automovilismo a nivel internacional de simuladores como se están promocionando y todo lo demás yo vuelvo a correr porque la tecnología que yo me va a permitir que todos me vean manejar y mi nieto que es un capo en realidad lo maneja él y me hace ganar olvidar Juan María ¿por qué te recuerdan más? ¿por la época del TC2000 o por la época del turismo de carretera? cuando la gente se te arrima ¿qué es lo que más te habla? depende de la edad los de la edad mía hablan de la época del TC de los grandes premios y los más jóvenes mezclan un poco la última época del TC mía con el TC2000 pero fueron etapas muy diferentes las mías yo tuve una década de turismo de carretera después una década de TC2000 después volví al TC después se mezcló ¿por qué teograpian? Gracias por ver el video.